Juntar a todos mis amores aquí conmigo y mis dos parches mal pegados, mira, pero bienvenidos. ¡Ay, mi vida! ¡Qué grande! ¡Sí, mira! Y tú estás hermosa, mi vida. Mira, quiero hacer algo, pero antes me gustaría saber si tú me puedes ayudar. ¿Seguro sí? Quiero sembrar campos de olivos. Ya, Martina. ¿Es en serio? Sí, 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 mira, quiero seguir con la tradición de mi familia, quiero echar raíces aquí. ¿Ok? Pues yo te puedo ayudar en todo lo que tú quieras. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Mira, es que, a ver, quiero empezar desde cero. O sea, quiero sembrarlos, quiero regarlos, quiero estar presente durante todo el proceso. Necesito demostrar que se puede vivir honradamente del negocio de los aceites y borrar la imagen negativa que dejaron Joaquín y mi papá. Está padrísimo y me encanta poder ayudarte. ¿De verdad? Sí. Yo solo contigo me veo haciendo todo esto. Te entiendo perfecto. Está muy bien que quieras dejar claro que la producción de aceite de olivo no tiene nada de negativo. Y si sigues con el legado que dejó tus antepasados, está buenísimo. ¿Verdad que sí? Obvio, sí. Ay, ¿ves? ¿Ves cómo solo te lo podía pedir a ti? ¿Verdad decirle que yo muero aquí por ella? Sí. Oye, ¿y si nos casamos en Los Olivos? ¿En Los Olivos? ¿Y eso? Pues mira, me gusta ese lugar porque ahí vivimos nuestro... Y pues ahora que vamos a empezar nuestra historia de amor ya siendo libres, me gustaría que fuera ahí. ¿O qué? ¿Lo que tú quieras? ¿Te parece? Me encanta la idea. Muy bien, ya quedo ahí. Bueno, vámonos. ¡Gabriel! ¿Qué pasó? ¡Gabriel! Tranquila, 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 tranquila. ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquila, tranquilo. Acázanla, ahí están las llaves, están las llaves ahí, están las llaves ahí. ¡Déjala! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Cállate! ¡Déjala! ¡Déjala! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Cállate, Camina, rápido! Martina, si tú quieres me encantaría ser parte de todos tus sueños. Me encantas, Martina. Estoy enamorado de ti. Rodri, por ti siento algo que nunca antes había sentido. Contigo me siento feliz, me siento plena, me siento libre. Puedo ser quien soy. ¿Qué? Es que tengo mucho miedo. No te quiero lastimar, no me quiero equivocarte. No, no, Martina, pero es que así es el amor. Hay que arriesgarse inseguro. Vale la pena porque es el amor. Te juro, te juro que yo voy a hacer todo para que tú estés bien, estés contenta y te acabes enamorando de mí como yo de ti. Y si por cualquier cosa no funciona, ¿qué más da? Lo intentamos. Te juro, te lo juro que siempre vas a poder confiar en mí. Siempre. La verdad. Te lo juro. Me encanta la idea. Me encantas tú. Comandante Juárez, acabo de encontrar el coche de Gabriel aquí parado a media calle con las puertas abiertas. Venía con Alexa y solamente está su bolsa. Mándame la ubicación, por favor. Salgo inmediatamente para allá. ¡Alexa! ¡Alexa, háblame! ¡Alexa, ¿estás bien? ¡Suéltame! Gabriel. Vamos a estar bien. Gabriel, déjala ir. Déjala ir, por favor. Déjala ir. Déjala ir. Mira a mí. Ya me tienes a mí. Déjala. No digas eso. No me voy a ir de este lado. No me voy a ir de ti. ¿Por qué te empeñas en seguir haciendo daño? ¿Por qué? El daño. El daño me lo hicieron ustedes a mí. Al engañarme. Este es tu daño. Armas en la camioneta. Tranquila. Tranquila. Todos están bien. Estás conmigo. Estás conmigo. Alexa, mírame. Mira. Mira, tranquila. 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 No la toques. ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No! ¡No! No toques. Ahora sí. Esto no es un secuestro al azar. Venían por ellos. Joaquín Ferrer. ¿Y no se supone que toda la policía nacional e internacional estaría al pendiente y se aparecía? Y así es. Joaquín sabe burlarse muy bien de la autoridad. Seguramente se enteró de que Alexa estaba viva y por eso lo hizo. Y también se enteró de que tenía una relación con Gabriel. Tenemos que hacer todo para rescatar con vida a Alexa y a Gabriel. Y sobre todo atraparse infeliz. Lo que hago con los traidores. Para que la imagen... Detormente... El resto... ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No la toques! Tu vida... ¡No me importa lo que tú hagas! ¡No me importa! Y aquí... Como a mí me ha afectado... Como a mí me ha afectado saber que eres amante de este... Mi infeliz está quedada aquí. ¡Gamiel! Quiero... Que se muera... Luntamente... ¿Por qué tú le vas a sufrir? No le hagas nada a él, por favor. Alexa... ¡No le hagas nada a él, por favor! ¡Alexa! 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 ¡Escúchame! ¡No, Joaquín! ¡No, por favor! ¡Déjalos, Joaquín! ¡No le hagas nada a él! ¡No! ¡No! Quiero que se muera lentamente... ¡No, déjalo! ...que tú lo veas sufrir... ¡Déjalo! ¡No! ¡Ya basta, por favor! ¡Ya no le hagas nada a él, por favor! Quiero que se muera lentamente... ...y que tú lo veas sufrir... ¡Gabriel! ¡Gabriel, baby! ¿Alguna novedad? Sí, comandante. Encontraron la camioneta. Le mando la localización. Sí, ya la tengo. Alfonso, me acaban de mandar la ubicación de la camioneta. Te la mando para que la tengas. ¿Tú cómo quieres cara para pedirme nada? Es una disleal. Eres una traicionera. Eres un maldito. Eres un rollo. ¡¿Qué más soy?! ¡¿Qué más soy?! ¡Todo lo que tú quieras soy! ¡Pero déjalo en paz! ¡Nagüe! ¡Mátame a mí! ¡Mátame a mí! No. No pienso complacerte. La muerte sería... ...poquito castigo para tu engaño. Así que vas a tener que vivir... ...el resto de tu vida. ...conmigo. No, 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 no. Jamás debiste haberme traicionado. ¡Es un cobarde! ¡Es un cobarde! ¡Déjala en paz! ¡Déjala en paz! ¡Sácalo, mi gente! Voy a hacer lo que se me dé la gana con los dos y no lo que ustedes quieran. ¿Está claro, está claro, está claro, está claro, está claro. ¿Está claro? ¿Está claro? Necesitamos refuerzos. Ahora mismo mando la ubicación del lugar. Aquestos makes? Dame tus manos,me tus manos. Eso es. Eso es. Tranquila, tranquila. Yo... Yo... My прошu. Las mamas están distraídas. Está bien, voy a buscar ayuda. Te amo. Te amo. Corre. Corre, corre. Corre. ¡Ganzala! No. ¡Ganzala! ¡La quiero! ¡Viva! 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 ¡Lovas! ¡Lovas! ¡Bajar, hermano! No. Algo nadie lo detiene. ¡Gabriel! ¡Gabriel, Gabriel! ¡Gabriel! 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 ¡Gabriel!